Bienvenidos a mi canal, yo soy Fanda y el día de hoy estoy con Fangirl Hola chicos Y el día de hoy vamos a reaccionar a sus memes de Ladybug parte 7 Sin más, ¿cómo hacemos? Bueno, la Marinetta te engaña con Luca ¿Pas recuerdas que ella es solo una amiga? Ah, no, ma, pues es cierto Mira la cara de Irene, rojo que Ah, sí es cierto, no importa Ah, quién sabe Y la imagen sale, la perdí para siempre La perdí para siempre Cuando besas a Irene, nunca había sentido algo tan intenso en toda mi vida Sí, no manches, ¿eh? Se muere valor, ¿eh? Se muere valor, ¿eh? ¿Has soñado con eso toda la vida? O sea, ya, ya, se soñó recorriéndome ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, qué? Si te imaginas otra cosa, no eres puro de corazón Yo no imaginé nada, se están abrazando, o sea, son accidentes Se cayó en el pobre Irene Irene probó algo muy, muy dulce y por eso pongo esa cara Bueno, sí, buena Un postre, un pastel, ¿no? O sea, Kim Kardashian Cuando tu mamá te encontraba viendo Miraculous Ladybug en la madrugada Tú Ya valí Tu mamá Ahora verás Así te quería agarrar, puerca Y ahora me moviste en el anterior Aquí con mi novia Marinette Los envidiosos dirán que es Photoshop No manches Obvio, real, no manches ¿Por qué Marinette y Adrian no están juntos? Música celestial Baja Tomás Astru Porque quiero que sufras No manches No manches Tomás Tomás De Daniel Adrian El príncipe de Rose Papi, quiero uno Quiero a Adrian No manches Ese eres tú, ¿no? Falta Luca Falta Luca Falta Luca Tranquila, Alia Cálmate Y atrás está Marinette Agarrándola Celos Bueno, notas que Marinette se parece un poco a la Eva Pero no puede ser la misma Porque Marinette es solo una amiga Podré ser idiota Pero no un estúpido Adrian diciendo que Marinette es una amiga en la primera temporada Una amiga Adrian diciendo que Marinette es una amiga en la segunda temporada Ella es solo una amiga Saben los expertos entenderán Literal, eso me mi cara Estudiar Miraculous Perfectamente equilibrado Como todo debe estar No, no, no manches A mí me cae el esto Miraculous Lo de siempre Si amas algo ¡Secuéstralo! No manches Guía de los héroes Fans ¿Tú quisiste hoy Marinette? ¿Qué no hice? Presionada altera al fandom besando a su crush Mira la foto de Marinette Oye, está buenísimo Yo soy tu padre ¡No! Necesitamos ideas para un episodio que les guste a los fans Sacar a Volpina Más bien a Daniel Un beso que yo pueda recordar Por la ventana Oye, si está, si sale No manches Lo pusieron rubio Cuando capturas a todos los akumas Pero aún no capturas su corazón No manches, pobrecito ¿Ah? ¿Ah? Moriremos todos No manches Bueno, te preguntas por qué aún no tienes novio Algunos fuimos hechos Para otras cosas Son amigos No manches Cuando apenas la conoces y ya le estás coqueteando Soy un galán No manches No se me hizo recordar a Nosber Todo un galán Wow, Marinette se parece a Ladybug Y el fandom Eres más tonto de lo que supuse No manches, es cierto Cuando le preguntas a Marinette ¿Qué hará después de haber besado a Hydre? No lo sé Nunca pensé que llegaría tan lejos Si es cierto Se quedó en shock, ah, literal Cuando acaba la segunda temporada de Miraculous Y tienes que esperar a que salga la siguiente Tiempos oscuros se acercan, Harry No manches Hasta marzo, ¿no? Ay, sí, hasta marzo ¿Ah? Basura ¿Ah? Basura Ah, mega basura Parker, no te pago para que me traigas basura Está bueno, ¿eh? Sí Yo quiero a Drineta Yo La verdad yo me da igual quién sea Mayura Yo a las 3 de la mañana ¿Quién será? A mí me pasó ese día A mí me pasó el día que vi el estreno No, a mí días antes Cuando estaba haciendo el video de Funger Natalie, Emily, Karami Un día normal en el colegio Todos así no son de madre Ah, pero cuando llega el maestro Buenos días, profe Y guarda celular Que pecs ya desperté Toda la vida Yo soy el zorrito Cuando ves a Mark por primera vez Y lo confundes con una chica Que quede claro Soy vato Ay, ¿verdad? Este era un meme Es que este chico era, parecía mujer Porque el cabello es largo Sí, es cierto Hay hombres que tienen el cabello de lo que se parece Y un día sacó un video diciendo que era hombre Y todos se quedaron Ah, la mentira It's a trap Cuando las Miraculers mujeres preguntan ¿Dónde están los Miraculers hombres? Vivimos entre ustedes Ocultos A simple vista Pero cuidándolas en secreto No manches ¿Ese era cierto? Qué buena frase de Transforme Cuando tu mano está pixeleada Pero alguien da like Y coméntame Esas típicas de Facebook, ¿no? Serena, manches Yo intentando comprender el libro de los Miraculers Recorcholis ¿Qué son esos jeroglíficos? ¿Y quién fue el intento que desaprovechó su única oportunidad en la vida Para saber quién es Ladybug? Este nene No manches Oye, Edrin Aquí tengo a Chloe Tape para que no salga Creo que esta es la primera temporada Sí, no manches O en conoces a un boy Miraculers Y se sabe el opening de Miraculous Ladybug Nos casaremos en la mañana Oye, ya me lo sé No manches Yo también O en te das cuenta de que los akumatizados Comienzan a ponerse en contra del maripozón Creo que el estafador Resultó estafado No manches ¿Por qué te gusta ver la estúpida serie de Miraculous Ladybug? ¿Sabes? Mi abuela vivió sin año ¿Viendo la serie? No Sin meterse en la vida de los demás Buenísimo Shadnoah hizo esto Y medio fandom así Soy yo No manches Es cierto Oye, él con una quiñada de ojo Con lo que sea El fandom Las chicas suspiran y se caen Se caen Se desmayan Obvio Llegan tus padres y te ven despierto Viendo Miraculous Ladybug Esto va a ser rápido Y luego te castigan Obvio Marinette, te amo Sé mi novia Mate, eso nunca pasó Ay, qué triste ¿Viste Miraculous Ladybug? ¿Cómo te recomendé? Sí ¿Y te gustó? Nah, le encuentro aburrido Rompé la patita Está cortando la foto Cuando Marinette por fin se anima a besar a Idrin Pero solamente en la mejiga Voy a tomarlo Pero me ofende muchísimo Sí, es cierto Toda la gente No manches Y espero volverse en la boca Sí, obvio Estoy esperando que el chico opuesto, caballeroso y divertido Que se preocupe por mí Y se me declare Y mira la cara de Idrin Queridos hermanos Nos encontramos aquí reunidos para Acaban de publicar Adelato del capítulo ¿Qué? ¿Qué página? No puede ser Ven, pásame mi teléfono Bendísimo, eh Tú serás mi nuevo crush ¿Ah? Ah Y el corazón de Ladybug Cuando estás por derrotar a Hackmod Pero como a ti Saga tu equipo Valió todo ¿Qué tipo de persona está demente Para esperar casi nueve meses Para una serie animada? Este Nene Toda la vida Dos años Por la segunda temporada Obvio Y valió la pena Cada segundo El novio que quiero El novio que tengo ¿Qué esperaba? Obviamente yo tuve mi novio Solo que él aún no lo sabe Buenísimo Sí, también es mi novio El fandom en estos momentos El spoiler que salió Que salió en el siguiente fandom informativo Es fan Es fan Yo vi no mayura cuando Beso Beso Sí Sí Pero fue en la mejilla O en la marinela Le da un beso a ella Para tal vez salir de la fresa Aún hay tiempo Eres una persona insegura Nadie te preguntó Nadie te preguntó No manches Alia versus Alia En el juego, ¿no? Sí Cuando termino de ver Frozen Yo ¿Dónde está el amor en esto? Ay, quizás Resumen del fandom De Miraculous Ladybug No manches Busco a Ladybug ¿Cómo sabes que no la estás mirando? ¿Crees que soy tonto? Ella es igual a ti Pero con antifas Ay, ok No, hoy, ¿dónde es tonto? Güey, Ladybug no fue quien El que vio el diario de Ladybug Estos bastardos me mintieron No, Daniel Tiki Tuve ese sueño de nuevo Y Tiki miró abajo No manches Qué lindo Desvelándose haciendo la tarea Desvelándose viendo el nuevo capítulo Con la pijama Y con una cara así de tonta La true, ¿eh? Pasar todo el tiempo con tu hijo Nah Pasar todo el día pensando en cómo vencer a Cat No hay Ladybug Sí Ah, no, hermana Consíguete el tuyo Y para terminar Lo logró, señor ¿Lo logré? Lo logró Y todo el mundo No manches Lo logró Bueno, chicos Esos son todos los memes que nos enviaron Muchas gracias por participar Enviándonos sus memes Por las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Estaremos mandando saluditos al final del video Y bueno, chicos No olviden participar en el siguiente video de memes Yo soy Fandom Yo soy Fanger Y nos vemos en el siguiente video Bye, Miraculous ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el siguiente video